¡Cantenme es fort! ¡Lisa! ¡La más obra al cor! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Cantenme es fort! ¡Cantenme es fort! ¡Lama sobre al cor! ¡Cantenme es fort! ¡Cantenme es fort! ¡Cantenme es fort! ¡Lama sobre al cor! ¡Cantenme es fort! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lama sobre al cor! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lisa! ¡Lama sobre al cor! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lama sobre al cor! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lisa! ¡Cantenme es fort! ¡Lisa! 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 ¡Lisa!